Ustedes saben que venimos desde la militancia siempre trabajando con estos eventos para los niños y eventos sociales. En el día de hoy, bueno, se pudo realizar, pese al tiempo, un poquito demorados estamos, pero lo comenzamos. Este evento venimos trabajando desde el principio del mes de mayo, organizando, bueno, también trabajando con la gente de un recreo positivo. Así que también es mantener estas cuestiones de seguir haciendo cosas para los niños y para el pueblo. Y bueno, ir sumando cada vez más gente que se asuma a colaborar. Bueno, Nabel, en esta organización de esta tarde, un poco cuál va a ser la propuesta para los más chiquitos. Bueno, la idea es compartir algo para comer, un momento, hay leche, hay, bueno, torta. Fuimos consiguiendo también con empresas y negocios que nos han ido donando, chupetines. Y bueno, también la gente que nos está colaborando, bueno, Rubén trajo peloteros, distintos juegos. Así que la idea es pasar una linda tarde, pese al tiempo. Y bueno, poder compartir y también brindar un servicio, digamos, a la comunidad y a los chicos sobre todo. Esto se va a hacer durante toda la tarde. Sí, durante toda la tarde. Hablábamos un poco, Erika, de este recorrido que ustedes vinieron haciendo durante estos días previos. Encontrándose cara a cara con la gente de San Carlos Sud, con las familias. Y viendo un poco las realidades, ¿no?, de cada uno. Y en este sentido, ¿qué evaluación hacen? Bueno, como bien decís, Valora, estamos no solo recorriendo los barrios, sino que también en el pueblo hay dos copas de leches a las cuales, bueno, nos quisimos sumar. Nos pareció importante colaborar en ellas. Y bueno, el día de ayer estuvimos también realizando un evento con malabares y juegos en la copa de leche. Y la verdad que se ve la alegría de los chicos y el poder hacer algo y el poder que se sientan incluidos y pasar una linda tarde y olvidarse un poquito o un ratito de los problemas porque son niños. Bueno, nos hizo muy felices. Y en cuanto a la evaluación que hacemos en cuanto al recorrido y en cuanto a la situación, es que, bueno, el pueblo no está ajeno a la situación económica del país. Y que realmente hay situaciones de familias que están muy mal económicamente y el trabajo no abunda, los días de lluvia si tenés una changuita tampoco. Entonces, bueno, ahí queremos apuntar y estamos tratando de hacer lo posible desde nuestro lugar de vecinos y también desde la ayuda que recibimos del senador de, bueno, poder amortiguar un poco esos golpes, pero bueno, no cambiamos realidades. Eso hay que ser sinceros. Nosotros hacemos lo que podemos, pero bueno, necesitamos un poco más de ayuda de que cambian las cosas y de que el Estado también pueda llegar ahí, ¿no es cierto? Estas ideas que ustedes tienen de acercarse a las familias, las quieren sostener en el tiempo, digamos, que sean durante todo este año. Sí, la idea no solo que sea este año, sino seguir continuando, bueno, con el trabajo que venimos haciendo con los juegos y peloteros para la familia y los niños y también estamos asistiendo en el medida que podemos a tres familias. Entonces, por ahí se vienen sumando, por ahí lo que hacemos es conseguir contactos. También la idea es siempre eso, tejer redes y poder ayudar, ya sea con contactos, con ideas, con hacer notas, pero en lo que podamos ayudar y también como vecinos hacemos lo que podemos en cuanto a lo que podemos económicamente, ¿no es cierto? Bueno, para finalizar, Anabela, la idea es con este grupo seguir trabajando. ¿No se fueron consolidando en estos últimos tiempos como grupo ustedes de jóvenes, sobre todo también, pero bueno, con la mirada también de quienes tienen tiempo en la política? Sí, tal cual. Bueno, yo participé, digamos, particularmente, soy nueva en todo esto, pero bueno, nos fuimos fusionando, digamos, con los chicos que por ahí están hace más tiempo. Sinceramente, bueno, la parte de por ahí trabajar con niños, estas cuestiones son las que a uno por ahí más le gustan. Así que, sí, creciendo, consolidándonos también como grupo, trabajando para las necesidades también del pueblo, que vemos día a día en el recorrido que hacemos a diario, también a través de las cosas que nos acerca la gente, las inquietudes, las preguntas, tratando de, bueno, de dar una mano desde ese lado también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!